La delegada Antlaxcala de la Secretaría de Desarrollo Social, Mariana González Faulón, encabezó este lunes 24 de octubre en Apetatitlán la entrega de lentes a sectores vulnerables que gestionó la Asociación Civil, un objetivo mil razones universales. En el auditorio de la comuna reiteró el compromiso del gobierno federal con las familias más desfavorecidas para elevar su calidad de vida. En entrevista destacó fueron 400 personas las beneficiadas. Representa la verdad el que puedan ver, el que tengan un acceso más a la vida. Les comentaba que en ocasiones la cuestión visual es muy parecida a la auditiva, también dependiendo del grado, pero que en ocasiones los que ya la traemos muy avanzadas sabemos perfectamente que sin lentes pues no puedes ver. Les comentaba yo que a lo mejor sin lentes ya no puedes identificar a cierto nivel, a lo mejor a un metro, metro y medio, dos metros realmente el rostro de una persona. Entonces el que realmente la gente tenga acceso a estos lentes y totalmente gratis es un gran apoyo y un gran beneficio. La representante legal de la asociación Abigail Pérez resaltó que por varios años han apoyado a familias de Tlaxcala con anteojos de buena calidad de forma gratuita, además de la disposición de las autoridades del Estado para apoyar a más personas. En el caso precisamente de este programa que se llama Coinversión Social, nos apoyaron, me refiero a en el momento en que hicimos el proyecto, pues con el seguimiento en el primer ejercicio y actualmente pues igual cuando tenemos dudas o algún, siempre ha estado las puertas abiertas en el caso de la delegación y con las personas que están en ese programa. El obtener unos anteojos representa para los beneficiarios un ahorro importante a la economía, ya que en una óptica el costo es elevado dependiendo la graduación y armazón. Bueno, el gobierno puede apoyar a la gente con bajos recursos para poder obtener unos lentes, ya que están en ópticas, están algo costosos. Sí, a mí sí me agradó y me gustó ir a... A lo menos los costos. Están en mil doscientos, mil trescientos, los más económicos en novecientos. Sí, aquí pues no te piden nada absolutamente, solamente tu presencia. Tengo unos pero de los que compraba en las tiendas, pero no eran igual, sin cambio estos no, se ven muy bonitos, se ven claritos, tienen otra imagen. ¿Qué representa para usted? Pues una cosa maravillosa, magnífica, de verdad, es un ahorro para todos nosotros. Le agradecemos a quien dio esta oportunidad, le agradecemos bastante. Un Objetivo Mil Razones Universales es una asociación civil de carácter nacional dedicada a financiar la entrega de anteojos y operaciones de cataratas. En Tlaxcala se ubica en la colonia Ocotlán. Más información puede comunicarse al 01246468462 para el Sistema de Noticias Anorales.